Hola, mi nombre es Colette Vélez y voy a hablar sobre la anaplasmosis y piroplasmosis bovina. La anaplasmosis es causada por riquezas, produce una anemia progresiva asociada a la presencia de cuerpos de inclusión intracelular. El anaplasma se transmite a través de garrapatas, en estas la infección puede ser transobárica y puede existir una forma de transmisión mecánica por insectos chupadores de sangre, tales como tábanos, jejenes, moscas de establo. El contagio se da por la inoculación de sangre infectada de animales en la fase aguda de la enfermedad a los animales susceptibles. Otra forma de transmisión es por el uso de instrumental contaminado para descorne, castración o inyecciones. Durante la inoculación, el anaplasma invade los glóbulos rojos y se multiplica, formando cuerpos de inclusión mismos, que se localizan en la periferia para después salir y parasitar otros glóbulos rojos, causando daño y como consecuencia anemia. El anaplasma se elimina de la circulación por fagocitosis del glóbulo rojo infectado. La mayoría de los eritrocitos son destruidos en el sistema retículo endotelial, vaso, hígado y médula ósea. En este proceso se producen grandes cantidades de bilirrubina, por lo que los tejidos y las mucosas se tornan ictéricas, es decir, que toman un color amarillento. La anemia puede persistir hasta 15 días, perdiéndose hasta el 70% de los eritrocitos. Posteriormente, los animales que sobreviven se recuperan en un periodo de hasta dos meses. Sin embargo, continúan con el agente en la circulación periférica, quedando como portadores sanos. Signos clínicos Se dice que los animales jóvenes son resistentes a la enfermedad, pero susceptibles a la infección. En este sentido, quedan como portadores sanos. El periodo de incubación es de dos a cuatro semanas después de la infección, por garrapatas, y de cinco semanas después de la inoculación, en sangre. Una característica de la enfermedad es que no se aprecia la hemoglobinuria. Las vacas estantes suelen abortar. Algunos animales pueden mostrar trastornos cerebrales. A la necropsia se aprecia hepatomegalia, hígado rojo intenso, congestión renal, sangre acuosa y esplenomegalia. En los animales infectados de forma aguda, el estado general se ve afectado rápidamente. La producción de leche cae, inapetencia, pérdida de coordinación, disnea con ejercicio, pulso rápido son evidentes en estapas tardías, orina puede ser marrón, sin hemoglobinuria, una respuesta febril transitoria menor de 41. Ocurre aproximadamente a la vez del pico de la parasitemia. Mucosas se observan pálidas y después amarillas y aborto. Diagnóstico. Por un lado, el diagnóstico se realiza con el reconocimiento de la anemia e ictericia en animales mayores de un año de edad. El incremento de la enfermedad en la época de lluvias. Por otro lado, la demostración del anaplasma en animales sospechosos a través de la atención de frotis sanguíneos en animales jóvenes o anémicos. Existen otras técnicas basadas en la serología, como son la fijación de complemento y el uso de anticuerpos fluorescentes para detectar el anaplasma en sangre. La piroplasmosis o babesiosis es causada por especies de protozoarios que se encuentran dentro del eritrocito, babesia bovis y babesia vigémina. En los glóbulos rojos aparecen con forma oval, ameboide, redondeada y más frecuentemente piriforme. La babesiosis es transmitida por garrapatas del género bofilus, ubicándose en regiones tropicales. Los animales afectados presentan fiebre, hemólisis intravascular, causando un síndrome de anemia. La babesia presenta un ciclo indirecto y el único vector natural descubierto hasta ahora es la garrapata. La infección en la garrapata se produce cuando ésta ingiere sangre infectada. Una vez ingerida, los eritrocitos se distribuyen liberando a los parásitos en el lumen intestinal de la garrapata. Estos se convierten en formas conocidas como kinetos o vermículos, que atraviesan el intestino y se introducen en el ovario. Cuando la garrapata ovoposita, los kinetos o vermículos llegan a las glándulas salivales a través de la hemolinfa, siendo de esa forma en la que la garrapata transmite la enfermedad al alimentarse de los bovinos susceptibles. Signos clínicos Anemia, hitericia, hemoglobinuria, esplenomegalia, hepatomegalia. Hallezgos clínicos Animales generalmente emaciado, hígado agrandado, color marrón o pálido por la anemia. Esplenomegalia Riñones pálidos y blandos Hemorragias petequiales en los riñones Tratamiento En ambos casos es recomendable administrar hematopoyéticos, vitamínicos y reconstituyentes. Se pueden utilizar antiinflamatorios no esteroidales, como la meglumina de flunixin, un ml por cada 45 kg de peso, además de un tratamiento de sostén con electrolitos. Por otro lado, es necesario llevar correctamente un programa de control de garrapata, ivermectina al 1%, un ml por cada 50 kg de peso, y otros vectores. Asimismo, en la medida de lo posible, manejar lo más asépticamente el instrumental de descorne, castración y agujas. Asimismo, en la medida de lo posible, manejar lo más asimismo, el primer lugar de control de garrapata, ivermectina al 1%, un ml por cada 50 kg de peso, y otros vectores.